Cuando empezó a temblar, era la una y cuarto más o menos, yo estaba en reunión de equipo con toda la gente en mi oficina que queda en Condesa y sentimos que empezó a temblar el piso, fue como muy sutil los primeros segundos, después enseguida se volvió como una situación muy violenta. Empezamos a salir todos, por suerte donde yo trabajo es una casa de dos pisos y yo trabajo en planta baja, entonces era fácil salir de la casa. Pero lo que sí se complicó fue que es una calle cerrada, privada, como hay acá en México y habían un montón de autos estacionados en la vereda. Entonces los autos en sí, que ya estaban como muy comprimidos por la falta de espacio de estacionamiento, se golpeaban entre sí, se empezaron a chocar entre sí con el movimiento que había de la tierra y eso dificultó que pudiéramos salir a la calle rápidamente. Una vez que estuvimos ahí en la calle, se seguía temblando todo, la verdad fue muy violento, sentíamos vidrios rotos de otras casas. En mi oficina, por suerte, no se rompió nada, se cayeron algunas cosas, pero no fue nada grave. Y ahí yo, en cuanto salía de calle, la verdad me bajó la presión, me estresé muchísimo porque mi bebé no estaba ahí conmigo y empecé a pensar, o sea, lo primero que dije fue mi bebé está solo, Feli está solo, Feli está solo. Y ahí como, la verdad me faltó el aire, fue una situación muy estresante, empecé a ver que ya la gente en la calle lloraba. Justo tengo un jardín de infantes en la esquina de la oficina, entonces todos los nenes ahí llorando. Y bueno, obviamente me hacía pensar en el mío y cómo estaría mi bebé. En cuanto para el temblor, empecé a tratar de llamar. Bueno, no había señal, o sea, perdimos todas las líneas de teléfono. Yo no tenía forma de comunicarme con la niñera, entonces realmente no sabía cómo estaba Feli y no dejaba de pensar que le dije a la niñera que no baje, le dije que no iba a pasar nada. Entonces, la verdad que esa fue una situación horrible para mí, sentir que estás lejos, en mi caso, de mi bebé, que no tenía forma de comunicarme, no sabía qué estaba pasando. Y enseguida empezaron a llegar mensajes a compañeros de que habían habido derrumbes, de que familiares y amigos estaban en edificios que habían tenido realmente situaciones más trágicas que las que nos tocó a nosotros. Entonces ahí también, obviamente, me empecé a preocupar más. Fue una situación muy, muy, muy fea. Y bueno, por suerte ahí yo dije, bueno, ya me calmé, logré hablar con mi vecina. Ella me dijo que estaba ahí viéndolo a Felipe y la niñera que habían evacuado. Que acá en Polanco, donde yo vivo, se había sentido, pero que por suerte no se sabía de derrumbes.